A unos días de que los Diablos Rojos se enfrenten a los Pumas en el repchaje, la afición se lanzó con fuerza en contra de la directiva del presidente del club Francisco Zuinaga. El desempeño que los Diablos Rojos del Toluca tuvieron en la fase regular del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga Miquis provocó la molestia de sus aficionados, que ya preparan unas mantas para manifestarse en contra de la directiva por la gestión que ha tenido al mando del club Escarlata durante los últimos años. La peor directiva de la historia es una de las mantas realizadas por la afición de la escuadra toluqueña dirigida a los personajes como Francisco Zuinaga, el presidente del club choricero desde el 2017 y Jacobo Benosillo quien asumió el cargo de director operativo en 2020 y por supuesto que los jugadores también fueron aludidos. Fuera Zuinaga, directiva, nuestra pasión no cabe en sus bolsillos, Toluca no es para cualquiera, jugadores, la paciencia y se agota. Fueron algunos de los mensajes que los aficionados plasmaron en sus mantas para hacer sentir su descontento, molestia y su desesperación. El Toluca terminó en la fase regular en el sexto lugar con 24 puntos, ahora buscará pasar a los cuartes de final ante los Pumas en el repechaje, instancia que hubieran evitado de no ser por esa pesada cadena de 8 jornadas sin victoria que arrasó en la recta final de la fase regular. Por ello las manifestaciones en contra de la directiva fueron expuestas también en redes sociales. Desde hace tiempo se pide la salida de algunos directivos que son el cáncer de nuestro club, pero tenemos gente de la barra que por intereses siempre decía que por qué le tiramos a los directivos, que por qué hacemos mantas y que por qué reventamos y les decimos fuera esos directivos que solo hacen crecer sus bolsillos y que no sienten nada de amor por estos colores. ¿Y tú crees que está bien lo que están haciendo los aficionados? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.